Hola, soy Erin Bain. Soy una enfermera partera que trabaja en Wyndham Hospital. Proveo los servicios de cuidado obstétrico y de ginecología. Estoy aceptando a nuevos pacientes y pacientes de la comunidad latina. Empecé mi carrera como el manejador de casos para la gente inmigrante en Houston, Texas. Luego quise volverme en enfermera, así que fui a la universidad otra vez y volví en enfermera. Trabajé en el hospital con los enfermos y luego también con las mujeres que estaban dando a luz en el hospital. Pero me di cuenta que no fue muy parte de la comunidad. No fui muy parte de la comunidad. Así que me volví otra vez a la universidad y conseguí mi doctorado en enfermería como enfermera partera. Y ahora puedo ayudar a la gente en la oficina con sus problemas diarios de su salud reproductiva y puedo ser parte de su camino hasta la salud buena. Le invito a llamarme para hacer una cita y empezamos nuestro camino juntos para que llegue a su salud optimal.